¿En qué estancia de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo, me la voy a jugar, porque en realidad creo que puede pasar y creo que la U puede dar un salto de calidad con este jugador y alguno dirá, Luke, nuevo fichaje sí, para mí, Piero Quispe es un nuevo fichaje para la U, ya que, como les estaba comentando, en la fase 1 no estuvo, y en esta fase 2, yo creo que puede llegar a dar un salto de calidad tan grande que, en final de temporada, el que termine siendo el mejor jugador de universitario de deportes, no sea Edison Flores, como la mayoría de nosotros lo teníamos en mente, sino que el mejor jugador de la U a final de temporada, yo creo que va a terminar siendo Piero Quispe, y con esto, la U realmente podría alcanzar el objetivo del título, y uno dirá, ¿estás exagerando? No, porque la U ya tiene una base de jugadores que te ayudan a pelear el campeonato, hasta el momento, los mejores jugadores de la U, muy probablemente, para la mayoría, serían, Rodrigo Ureña, el mismo Andy Polo, William Riveros, por ahí podríamos meter a el mismo Alex Valera, que es el goleador del equipo, y de alguna otra manera, alguno meterá alguno otro, otro meterá otro nombre, pero yo creo que esos cuatro son los fijos fijos que la mayoría tiene en mente, luego de la fase 1, es otra cosa, ahora, si metemos a Edison Flores y a Piero Quispe, a esos jugadores que ya deberían de seguir como figuras, y estos jugadores agarran una connotación diferente en cuanto a estar en el top 3 o top 1 o top 2 de las figuras del equipo, el salto de calidad que le sumaría es diferente, sería espectacular, y nos ayudaría, repito, a poder conseguir el título, ¿por qué digo esto? porque ya con lo otro, nos alcanza más o menos para pelearlo, yo creo que sí, pero para ganarlo, necesitamos algo más, y eso, algo más, lo puede dar tanto Edison Flores y Piero Quispe, Piero Quispe, que al inicio de temporada, Companucci decía, o comentó, que había hecho una mala pretemporada, por eso, le costó tanto el inicio de este 2023, por eso, en la fase 1, terminó siendo suplente de Horacio Calcaterra, sí, como sabrán algunos, yo le digo mi caballo, pero, las cosas como son, Calcaterra con el nivel de Piero Quispe en estos últimos partidos, no tiene nada que hacer, Piero Quispe, en realidad, lo ve en un nivel muy, muy, muy ascendente, y solamente me lo imagino ascendente, es por eso que me la voy a jugar, y digo que, yo creo que la figura de la U va a terminar siendo Piero Quispe, y no Edison Flores, teniendo en cuenta que va a haber una discusión si es que las cosas no salen bien, si es que la U pelea el título y lo termina consiguiendo, va a haber una discusión entre Piero Quispe y Flores, espero que eso sea así, porque de ser así, repito, va a significar que nuevas figuras, al margen de todo lo que pasó en la fase 1, van a surgir, y ese salto de calidad lo vamos a dar, y yo creo que todo está siguiendo su línea de tiempo, ya que muchos pedían a Piero Quispe la temporada pasada que sea el goleador, que no es determinante, y yo lo defendía, me decían Quispe Lover, Quispe Lover, no, no, todo tiene un proceso, no porque tú quieras que sea así, va a ser así, algunos cuesta más, algunos cuesta menos, pero el objetivo no es que sea o llegar así, rápido, no, el objetivo es llegar, el objetivo es que Piero Quispe logre a Universitario de Deportes obtener un título o logre dar ese salto de calidad en la U y posteriormente, obvio, una futura venta, que es algo que de todas maneras ayudaría al club, ¿no? y es más, les voy a decir algo, si Piero Quispe sigue por este camino, yo creo que a final de temporada podríamos dar esa venta, no estoy exagerando, alguno dirá, no, ya está, no, yo no estoy diciendo que se va a ir al gran, no, puede ser la Liga MX, la MLS, alguno, no estoy, no estoy, o sea, no es una opinión de en dónde debería ir, no, estoy diciendo que podrían llegar ofertas, con este nivel de Piero Quispe, claro que sí, claro que sí, además, el proceso se ha dado, o sea, el primer, la primera temporada con Comiso que le costó mucho darle oportunidades, finalmente la dio y Gregorio Pérez terminó siendo el que apuesta totalmente por él ese tramo del final de Comiso y los ocho partidos invictos de Gregorio Pérez fueron muy buenos para Piero Quispe, además Novik en ese tiempo se había lesionado, por lo que Piero Quispe fue trascendental, pero todavía en una etapa bastante más tibia, ¿no? un poco más de chispazos la siguiente temporada ya no era el debut, sino la primera temporada de Piero Quispe en primera división en universitario de deportes, que se dice poco, pero es otra carga, es otra mochila y yo entendía que esa temporada Piero Quispe le podía costar, podía todavía seguir con pinceladas puramente pinceladas, pero era parte para mí de su crecimiento, parte de su línea evolutiva que uno puede llegar a entender si es que todavía no se planta, porque repito, todas las personas somos diferentes, entonces si todavía no muestra ese pique ascendente, era súper entendible pero no, había gente en Twitter, hombres, mujeres, que yo leía cada cosa, ¿no? cada cosa que Piero Quispe, que Piero Quispe, que no sé qué, que no es trascendental, periodistas mismos pero repito, la línea de tiempo para Piero Quispe era totalmente entendible, era normal dentro de lo que para mí, entendimiento, podía pasar esta temporada es diferente, porque esta temporada sí me empezó a decepcionar un poco al inicio o sea, sí le decía a Piero Quispe, yo esperaba que esta temporada más bien sea la de su consolidación podía ser que esta sea la de su consolidación y la próxima temporada sea la que él pueda explotar en una línea de tiempo ascendente, repito, en cuanto a las expectativas que le tenemos a Piero Quispe también, ¿no? o sea, el 2024 podía haber sido su último año de Piero Quispe y para mí, bajo mi cabeza, ¿no? pero esta temporada, como le dije con Panucci comenzó diciendo que no se había entrenado bien, Piero Quispe el chico tuvo problemas extra deportivos, ya sabemos de eso y bueno, al margen de todo lo que pase atrás de la cancha que ya está muy hablado de Piero Quispe que parecía que no se estaba alineando muy bien o que no estaba pudiendo llevarlo de buena manera y su carrera futbolística se iba para un lado, para algunos, para otro no se podía consolidar y a resaltar la lesión que tuvo, ¿no? esa lesión que lo mantuvo al margen y que luego cuando regresó parece que le costó un montón se le tira todo a eso yo creo que es más que eso pero bueno, ya no importa mucho, ¿no? la cuestión que él superó la lesión y se ha enfocado yo creo que se ha enfocado totalmente en mejorarse a sí mismo en ser cada vez mejor yo no creo que esto sea producto de la nada lo que está sucediendo hoy en día con Piero Quispe es producto de meses y meses de entrenamiento meses y meses de sacrificio yo sé que se ha sacrificado estoy completamente seguro que Piero Quispe ha obtenido esa mentalidad ganadora y ha dado, 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 dado hasta recuperar el nivel de la temporada pasada y en cierta manera superarlo superarlo y no por poco superarlo para mí por mucho porque ya no es cuestión solamente de chispazos ahora se ve un jugador más implicado un jugador más trascendental y con las cosas más claras en el campo asumiendo él un protagonismo que está llamado a tenerla por la posición y por lo que se espera él por su talento que es ser el líder en el campo ser el jugador diferente ese es el jugador que muchas veces abre partidos porque cada jugador tiene un rol importante bueno, ese es el rol de Piero Quispe y sobre todo esas ganas de pegarle al arco esas ganas de anotar que se ha ido sumando creo que en los últimos partidos definitivamente Piero Quispe ha estado rematando al margen de si que anotó o no ha estado rematando la temporada pasada hizo tres goles no tres, cuatro y ya esta temporada la ha igualado la ha pasado la ha pasado o sea, ya anotó más goles que la temporada pasada y es cierto el tema de las asistencias queda pendiente por la posición tiene que hacerlo pero repito yo lo veo en una curva ascendente y si sigue así no va a haber problemas Piero Quispe va a terminar mejorando sus números y con esto va a salpicar a la U y la U realmente se vuelve en un candidato fijo, fijo, fijo es por eso que hice este video porque realmente pienso que si Piero Quispe termina de concretar lo que yo creo que va a concretar y Jason Flores termina de evolucionar en cuanto a su nivel y encontrarse una versión buena de él en la U esas dos dos jugadores esos dos jugadores van a terminar impulsando el tema futbolístico de la U Flores antes que venga están mis videos ustedes lo pueden ver yo les dije esa dupla Piero Quispe Flores me causa mucha expectativa le tengo mucha esperanza mucha fe quiero ver a Flores y a Piero Quispe juntos los quiero ver y finalmente ahora que lo vimos en el clásico definitivamente da para ilusionarse da para ilusionarse porque Flores es un jugador que de todas maneras muestra un talento que es un jugador pericotero es un jugador que a veces no influye en el juego pero si cuando tocas con él cuando lo buscas te suele regresar bien el balón Piero Quispe necesita un jugador que justamente pueda darle ese descanso ese apoyo adelante porque Valera no es un jugador que con los pies sea muy hábil que digamos es un jugador más de ir adelante de definición es un 9 entonces Flores llega a hacerse respiro para Piero Quispe además de tener esa mochila también en la espalda y poder compartir esa presión de ser actualmente perdón quien es el llamado a ser el mejor de la U es Edison Flores entonces la mochila para Piero Quispe se la ha quitado y esa mochila le puede dar un respiro y aliviar la cabeza e ir en mejora personal o sea individualmente y colectivamente entonces ya automáticamente Flores teniendo esa mochila Piero Quispe tiene un camino y yo creo que va a ir para más es decir yo espero por ejemplo que siga anotando goles yo creo que va a seguir anotando goles acuérdense de mí Piero Quispe va a seguir por ese camino y va a mejorar en cuanto a las asistencias también cosa que también ha estado dando asistencias pero no se ha podido concretar por ejemplo en el último partido en el clásico mismo la asistencia a Flores porque finalmente Peregué deja pasar y el palo fue producto de un pase de Piero Quispe después recuerdo a Unión Comercio Peregué lo deja mano a mano y Peregué con la justa llega Banana la saca con los pies creo son asistencias que no terminaron de concretarse pero finalmente los deja mano a mano en una situación favorable necesitamos un poco más de peso ofensivo no en cuanto a definición y ya si sumamos una cantidad goleadora de Flores que esperemos que la tenga Piero Quispe mejora su cuota goleadora y Valera la mantiene deberíamos lograr el objetivo deberíamos para mí el hecho que la U logre la fase 2 está mucho en esta dupla o sea si esta dupla se concreta yo les firmo que ganamos la fase 2 es decir si Flores recupera el nivel bueno el nivel o lo mejora si Flores mejora su nivel y encuentra una buena versión y Piero Quispe es el jugador que está enrumbado a ser es el jugador determinante y es el jugador que yo pienso que va a terminar siendo la figura de la U en 2023 sumado a un Alex Valera a un Ureña a un Andy Polo sumado a esos jugadores y a William Rivers incluso atrás si sumamos todas esas individualidades y el colectivo de la U la U va a lograr quedarse con la fase 2 se lo firmo solo necesitamos que Flores y Piero Quispe den ese paso y sean como el nuevo fichaje de la fase 2 Piero Quispe y Flores para mi son como nuevos fichajes así que bueno gente hasta acá lo dejo ustedes me pueden poner en la caja de comentarios que opinan con respecto al tema suscrita al canal si quieres estar informado del universo U y déjale un likeazo al video no te olvides de like gente porque de esa manera me apoya bastante en la descripción del video están en mis redes sociales y repito para ustedes es así si Piero Quispe y Flores dan ese salto de calidad la U va a ganar la fase 2 o creen que estoy exagerando qué opinan de la evolución de Piero Quispe Ureña lo ha ayudado bastante también encima liberando Ureña Ureña lo va a hacer participar más a Piero Quispe acuérdense de mí Ureña lo va a hacer participar más a Piero Quispe si esto sigue o sea si los equipos van a tener que estar enfocados en un lado en Polo por el otro lado Cabanillas o Bolívar si se abre espacio para Ureña Ureña va a hacer jugar el equipo muy bien también y a Flores y a Quispe también así que ahora sí gente me paso a retirar espero que se suscriban al canal y me vean y me escuchen en una próxima oportunidad y dale u Chau! Chau! Gracias.